Reanudamos hoy, como lo prometimos ayer, este interesante reportaje logrado en la estación espacial y rastreadora de Guaymas, Sonora. En una visita extraordinaria que hiciéramos con permiso oficial, un grupo de radio aficionados de la República Mexicana y de Norteamérica, en visita a este centro espacial en donde nos rindieron toda clase de informaciones a las preguntas que hiciéramos. Precisamente en estos momentos van ustedes a escuchar la presencia de ese grupo de radio aficionados frente a una máquina electrónica, y yo podría llamarle un cerebro electrónico, ya que es una simple máquina de escribir, donde uno escribe la pregunta que quiera, en idioma inglés o en español, y es contestado por la misma máquina de una manera sorprendente y especial afirmativa. Precisamente en estos momentos van a escuchar las preguntas que los radio aficionados hicieron a la máquina respecto a la frecuencia en que trabaja, en fin. Inclusive cosas de amor contesta a maravilla este cerebro electrónico. Escuchemos. Gracias. 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 ¿Cómo está haciendo la máquina de este centro espacial? La máquina es el cerebro electrónico y está contestando a esta máquina las preguntas que se le hacen. Seguramente dice, me siento sola. ¿Quieres platicarme? Por favor, decir sí o no. Lo siento, desconozco esa palabra. Diga sí o no, por favor. ¿Vas a que te la haga? ¿Para qué emplean esa máquina de este centro espacial? Bueno, el computador analiza los datos que vienen en forma de pulsaciones, entra en el computador. Bueno, el computador puede analizar cualquier dato que hay. Y el controlador no tiene que hacer más que empujar tres botones para leer el dato, exactamente lo que hay en la cápsula. Y además, el computador lo cambia a unidades de ingeniería, ¿verdad? Libras por pulgada cuadrada, por ejemplo. Lo cambia... Hace conversiones. Eso es, exacto. ¿La frecuencia en que transmiten de allá es sumamente alta? Pues no, entre 200 y 300 megaciclos transmiten de la cápsula. Pero claro, los receptores lo cambian. Ah, no transforman. A una forma de pulsación. Y entra, entra en el aparato este de clave de pulsación de modulación. Son a base de claves. Claves de pulsación. Y además, lo manda directamente desde esta máquina al computador. Pero en forma binaria llega aquí al computador. Porque esto es digital. Es un computador digital. Binaria es dos. Eso es. De dos. Base de dos. Base de dos. La parte de los dos relojes es igual que el... Sí, es igual que hemos visto allá. Y el aparato de tiempo que ustedes han oído, de UWV... Esto está preparado para el ajena. Ajena y Géminis. La derecha es de Géminis y a la izquierda es de ajena. Indica el tiempo pasado desde el tiempo de despegar de la Tierra. Todos los movimientos. Y cuenta, el reloj cuenta cada segundo. Lo va sumando. Eso es. Y nos manda, en forma digital, el tiempo pasado. ¿Cómo el tiempo pasado? Los minutos que van pasando. Sí, claro. Y lo va sumando. Haciendo una cuenta de los minutos que van pasado. De las horas, minutos y segundos. Exacto. Y en este equipo, tenemos un circuito para cambiarlo automáticamente. Para indicar ese tiempo pasado. Mucho, muy interesante. Ha cambiado. Desde los días de Mercurio. Un gran trabajo de ingeniería. Bastante hay. Trabajamos todos los días para mantener este equipo. Que esté en forma de trabajar eficientemente. Exacto. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo me llamo Bill Thomas. Arturo Luján es mi nombre. Mucho gusto. Muy gusto. Bill Thomas. Eso es. ¿Es usted ingeniero electrónico? Sí. Soy de El Paso. ¿En El Paso, Texas? De la frontera. ¿En dónde estudió usted ahí en El Paso? No, yo estudié en la Universidad de Texas. No. En Austin. ¿Usted nacido en El Paso? Pues no, nací en Amarillo, que está muy al norte, pero viví casi toda mi vida en El Paso. Por eso hablo español. Si era de Juárez, hijo, ¿por qué me preguntaba que si yo era de Juárez? Porque usted lleva este recuero. Sí. Muchas gracias. Bueno, estamos encantados con esta visita que hacemos aquí. Y respecto del lanzamiento del G-19, ¿se hará el día 31? Al parecer. ¿No hay todavía ninguna suspensión? No. Que yo sepa, no hay. Madre mía. Muchas gracias. Pero en vez, en lugar de mandar arriba el cohete ajena, van a mandar otro, otro tipo que no tendrá combustible, pero tendrá toda la electrónica que tiene la ajena, por ejemplo, el radar. Sin radar no pueden hacer enlace en el espacio. Bueno, y ese, ¿cómo lo, cómo, si no lleva combustible, cómo es posible que pueda subir? Pues ellos, en la cápsula tripulada, van a cambiar órbita, como lo han hecho siempre. Pero han tenido la ayuda de los motores de la ajena, porque han, desde la Tierra, han mandado un cambio de órbita de la ajena, a la misma vez que están cambiando el G-19. Pero el G-T-9 tendrá únicamente el base para cambiar la órbita del G-19, nada más. Nada más. El otro va a ser prácticamente fijo. Eso es. No tiene ningún movimiento. No tendrá ningún cambio de órbita. ¿Cómo le llaman a ese cohete que no va a tener movimiento? Eso tiene cuatro letras. A-T-D-A. A-T-D-A. No, A-T-D-A. T-I. A-T-D-A. A-T-D-A. Bueno, eso quiere decir en español, tarjeta alternativa de enlace. Más o menos, tarjeta de enlace alternativo. Eso es. Tarjeta de enlace alternativo. Porque el cohete ajena no es nada más que un blanco. Tal vez debo decir blanco alternativo. Target. 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 Sí, exacto. Mucho, muy interesante. Continuamente están evolucionando, haciendo prácticas de otros sistemas para mejorarnos. Pero para el proyecto Apolo, ya tenemos computadores especiales para el sistema de mando. Porque Guaymas será una estación de mando en el proyecto Apolo. En el proyecto Géminis no tenemos. No hay mando. No hay mando. Solamente rastreo. Eso es. Pero en Apolo podemos mandar. ¿Y el Apolo lo van a emplear para el mismo procedimiento? Pues, no, porque van a la luna en Apolo. Y Géminis no hace más que orbitar sobre la Tierra a una distancia de 150 mil. 150 mil pies. 50 millas. Ah, 150 millas. 150 millas de altura. Bueno, pueden cambiar en su altura, ¿verdad? Varían desde 80 a 160. Muchas gracias. ¿Ha hablado usted con el computador? Sí, cómo no. Habla muy bien el español. Muy bien el español que lo abre el computador. Y no sé cómo puede trabajar con esa maravillosa rapidez. ¿Y nunca se equivoca? No, no se equivoca. Primero me equivoca yo. Yo me equivoqué en una palabra al escribir en el computador. Y me dice esa palabra, no la conozco. En Radio 13 finaliza otra etapa más de la entrevista lograda en la Estación Espacial Rastreadora de Guaymas, Sonora, con los micrófonos de XEP Radio 13. En estos reportajes mundiales. Hasta mañana a las 22, Arturo Lujal desea. Suerte. Gracias.